y así que se ha hecho un desaltar el adelantamiento de la carrera porque combinó por tu mismo con la venta y entusiasca el equipo tras los resultados de la fórmula latina formuleros como están bienvenidos al último episodio del veinte veintidós ay que feo se nos acaba ya un año más otra temporada de fórmula latina pero estamos muy listos para contar qué fue lo mejor y lo peor de este año los fórmula latina awards esos premios que todos los pilotos quieren ganar o tal vez no porque hay algunos que no son tan buenos y que todos están pendientes de este episodio así que ha llegado para ustedes esta última edición pero por supuesto antes de saludarlos señor mejía cómo está qué tal chicos cómo están bueno sintiéndolo un poco por méxico que ha estado últimamente pero bueno me alegra por argentina ojalá que todos tengan un buen final de mundial pero es inevitable que alguno no va a quedar muy contento o ambos no lo sé y yo como colombiano está no tú dijiste que ibas a apoyar a méxico bueno si lo apoyo para balancear la pero es que como aquí estamos tres ya no cuatro entonces aquí no tengo que balancear nada aquí estoy justo en medio como debe ser colombiano fue al mundial este año entonces yo soy bueno disfruto del buen fútbol venga de donde venga así como este año disfruté de la fórmula uno con lo bueno lo malo y lo feo viniera de donde viniera no creo que fue un año que nos nos dejó muchas cosas muy interesantes más allá de de que el campeonato se hubiese resuelto temprano que red bull hubiese tenido su temporada más dominante de toda su historia y yo creo que si hubo momentos en los que contrastaron mucho las fortunas de los que parecían ser los llamados arriba a rivalizar por el título de este año ok señor cristian gonzález rouco espero que la peor carrera ahora no sea un sprint porque el año pasado usted así lo dijo no me parece que este año se lleva el premio a la mejor pero no voy a anticipar nada no nada porque yo también la tengo por ahí primero y arrancando con un comentario futbolístico ustedes no 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 voy a decir nada obviamente no me voy a meter en todo eso son son partidos de fútbol lo que quería destacar es eso me dio mucha lástima todo lo que rodeó a un partido de fútbol entre la gente con con comentarios muy agresivos totalmente fuera de lugar buscando herir lo más que se pueda al otro así que bueno me parece que eso no no va por eso a mí me gusta el fútbol como deporte pero no me gusta todo lo que lo rodea por eso creo que estoy un poco más alejado de de ese deporte justamente por todo este folclore con el que no no comparto y no comulgo para nada pero bueno este mientras tanto este por suerte y futbolísticamente hablando argentina puede seguir a méxico le tocó no seguir y otra espérame espérame todavía no nos elimines todavía no nos elimines cristiano está bien está bien está bien pero permíteme permíteme todavía podemos avanzar todavía tenemos posibilidades señores pero con todo el respeto del mundo creo que son cosas que pasan y es un deporte no y hay que disfrutarlo y se disfruta y se sufre se vive intensamente y nada más terminó el partido y otra cosa como muchas veces dicen los pilotos se terminó la que nos ponemos el casco y nos damos con todos terminó la carrera y somos amigos de nuevo no y a veces pasa a veces no pasa pero creo que hay que quedarse un poco con eso ya veo todos los formuleos en el chat ya fórmula 1 fórmula 1 dejan el fútbol lo que sí yo les hago caso no se preocupen pero va un poco relacionado con el deporte y con lo con el fanático que no sabe medir las cosas lo quería hacer este comentario ahora hablando de fórmula 1 que es el tema que no que nos trae cada semana desde que comenzamos con fórmula latina disfrutando de un año que fue muy interesante que nos dio un montón de material para hablar para disfrutar para analizar y creo que fue otra temporada que seguramente a ustedes también les pasó en las que uno se va cruzando a medida que va pasando el año en la calle o en eventos y mismo en carreras locales con gente que se sumó a la fórmula 1 mira pero ahora sí ahora me enganché me enganché con esto me gusta esto me gusta el otro público nuevo que es una gran virtud que ha logrado que ha sabido leer la fórmula 1 y que lo está ahora capitalizando gente joven que es el público que todo el mundo está buscando más allá de que este el público tradicional también está entusiasmado con todo lo que está sucediendo así que creo que ese es uno de los grandes puntos a favor de lo que ha logrado la fórmula 1 más allá de lo estrictamente deportivo perfecto bueno pues vamos a arrancarnos bienvenidos a los nuevos y a los que ya estaban aquí en la fórmula 1 desde antes y fórmula latina también así que empezamos el primer premio va a ser la sorpresa del 2022 señor mejía no no empiésate tú primero las damas ok la sorpresa del 2022 aquí tengo mi listita a ver nick de bris en su única carrera y kevin magnusen en su vuelta a la fórmula 1 esas son mis sorpresas esas son buenas yo yo me quedaría con una más grande que para mí lo fue no después de los test pero sí ah ya sé y mercedes fue la fue la la mala sorpresa o sea que no estuviera mercedes en 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 el nivel para estar pues a la altura de lo que había estado durante toda la era turbohibrida de la fórmula 1 no fue el primer año en el que mercedes no estuvo sí que el año pasado ya ha tenido un poco la sensación pues el paddock después de de los test de bahrain que esas modificaciones ajustes a la normativa aerodinámica habían perjudicado a mercedes y el w12 no se veía muy dócil tal pero llegó la primera carrera y ahí estaba mercedes entonces este año no fue así este año estuvo en el podio en la primera carrera pero gracias al doble retiro de red bull pero estaban a un segundete de de la punta y les tomó mucho tiempo volver a estar al nivel de lo que ellos estaban acostumbrados no entonces para mí esa fue esa fue la gran sorpresa un poco desafortunada también diría porque de haber estado mercedes hay metido seguro que habríamos tenido mucho más lucha hasta el final del año bueno yo este es el problema de estar último con estas cosas y coincido plenamente con lo que dijo Giselle de de esa participación fugaz en monza de nick de bris que creo que de alguna manera hizo ver a todos que con pocas vueltas en un fórmula 1 estaba a la altura de las circunstancias como piloto titular ese fin de semana y por otra parte sin lugar a dudas que que la pole magnus en si bien fue en circunstancias especiales en las que puede darse pero bueno en ese momento en el que se dio fue él el que se quedó con con la pole con un haz que sabemos que está muy lejos técnicamente de los autos más fuertes así que creo que claramente fue una de las sorpresas este y el propio magnus en lo reconoció con su palabra y con con sus gestos y con su rostro y todo el equipo que lo pudo disfrutar de esos momentos que se dan muy pocas veces ok ahora vas a empezar tú Cris para que no veas el último este está muy buena la decepción del 2022 la decepción para mí de acuerdo como fue el comienzo de la temporada fue Ferrari que empezó mostrando algo que después terminó siendo otra cosa no si bien siempre tuvieron un auto rápido aparecieron problemas apareció la falta de confianza de los pilotos errores estratégicos errores también técnicos y se desinflaron no así que me parece que fue la decepción de esta temporada junto con Alfa Tauri que también tuvo un año para para el olvido a la hora de ver los resultados finales no de lo que pudo ser o lo que mostraron en otro momento y lo que terminaron mostrando a lo largo de 2022 pero principalmente para mí fue Ferrari Mejillón bueno yo sí coincidió con lo de Ferrari pero para no ir con exactamente lo mismo bueno creo que ya lo hemos mencionado en el episodio anterior yo había dicho que para mí decepción Richardo este año porque si yo esperaba que por lo menos estuviera más cerca sino al nivel de Norris y fue todo lo contrario estuvo más lejos y más superado por Norris no y pues no es sorpresa que ponga pausa su carrera como piloto titular en la fórmula 1 esperando volver en 2024 si si todo se le da con ese nuevo rol en Red Bull que que veremos en que acaba no pero por lo menos será yo creo que algo que le va a venir bien tomar un poco de aire estar cerca de un equipo que seguramente le trae los mejores recuerdos de su carrera en la fórmula 1 y estar dentro de un ambiente que que confía en él no gente que sabe que él es capaz de de volver a ser el Richardo que todos vimos ganar en ocho ocasiones en la fórmula 1 en el pasado diría que esa fue un poco la la decepción y no sé si si tanto pero no sé yo tenía la esperanza no no porque sea realmente una decepción como tal pero tenía la esperanza de que se acercaran mucho más digámoslo los autos de la parrilla media a la punta con el cambio en las normas con tanta estandarización de piezas con tope presupuestario pero no pasó no pasó y la muestra más clara es que solamente un piloto fuera de los tres equipos que han estado adelante en los últimos dos años o tres o más salvo ese mal momento años horribulos de Ferrari ha sido bueno la única aparición en el podio de otro fue McLaren con Norris en en la Emilia Romagna de resto los escalones del podio solamente los ocuparon pilotos de Red Bull Ferrari y Mercedes yo esperaba tal vez un poco más de diversidad en ese sentido dado el gran cambio en las reglas pero creo que esto vendrá con el tiempo y es un poco lo que hemos visto en los años anteriores no cuando ya se tiene cierta continuidad los que quedaron un poco descolgados empiezan a acercarse aprendiendo no solamente de de sus propios errores o donde no optimizaron y lo que ven de los demás no que creo que esto ha sido evidente durante el año como técnicamente han ido migrando algunos hacia las filosofías de uno de los mejores autos ya sea el Red Bull o el Ferrari bueno yo tengo una listita también puse a Daniel pero también puse a la FIA porque creo que este año siguió con decisiones medio extrañas y con cuestiones que queriendo ser más protagonista que la que la misma categoría entonces me decepcionó todavía un poco más la FIA y ¿Qué? ¿Checo Pérez? No No, Max Verstappen Max Verstappen y su aclamado momento que no ayudara a Checo a mí sí sí me decepcionó eh como lo hemos dicho no la calidad de piloto que es no 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 las grandes características que tiene al mando de su auto y demás pero sí la actitud en ese momento después de lo que eh Checo Checo ha sido con él no ya lo hemos hablado no voy a entrar más en detalles lo hemos hablado mil veces pero sí fue creo que sí fue una gran decepción esa actitud la actitud no la actitud de Max Verstappen muy bien tema siguiente a ver el adelantamiento del veinte veintidós y con ese empiezas tú Mejía uy está difícil eh lo había pensado lo había pensado eh es que es difícil de catalogar quién se lo hizo a quién pero la maniobra del Leclerc con Hamilton en Silverstone que fue realmente más maniobra de Leclerc porque era quien iba por fuera esa brutal brutal y que creo que ese esa maniobra encapsula un poco lo que uno quisiera ver cuando hay un duelo rueda rueda en la fórmula uno no pues primero que solamente los autos de fórmula uno son capaces de entrar a la velocidad que entran en una curva como como esa ahora se me olvidó el nombre de la de la curva bueno la curva donde tuvieron el accidente del año pasado eh el Verstappen y Hamilton ¿no? en Cops en Cops perdón gracias tuve un lapsus allí eh estaba pensando en Stowe pero no era Stowe en Cops exacto la que era en el pasado la curva uno de Silverstone pero dejó de serlo desde que se convirtió en el Silverstone harina es lo que tú quieres ver que dos pilotos se la jueguen con muy poco espacio pero cede en el espacio y que alguien al final tenga los tenga también puestos para mantenerse por fuera a la velocidad que toca y aguantar brutal eh ahí si me le quito el sombrero a a Leclerc seguro que hubo muchos adelantamientos muy buenos en otros sectores de la parrilla pero que tal vez no no registraron tanto porque no eran por una posición de podio o algo así ¿no? pero me gustó mucho eso de de Leclerc que ya en el pasado ha tenido grandes momentos en en Silverstone no siempre acaba saliendo por delante de su rival pero en esta ocasión aparte había pues como que un marco técnico que tampoco lo favorecía tanto ¿no? por su situación de neumático si no me equivoco pero me gustó mucho eso me gustó porque combina muchas cosas ¿no? combina el fair play combina pues la velocidad lo que pueda ser un Formula 1 y dos pilotos que se respetaron pero uno que se la jugó duro teniendo en cuenta el antecedente de Verstappen con Hamilton en esa misma curva ¿no? entonces sí chapo para Leclerc yo también me voy a ir con Leclerc pero con Max Verstappen no precisamente alguno pero tuvieron varias escenas este año recuerdo uno en Bahrein otro en Austria así que me voy a ir con las batallas entre ambos sobre todo por supuesto en la primera mitad de temporada que es cuando estaba mucho más reñido el tema entre ellos y sí me quedo creo que bueno por lo menos ya llevamos dos que elegimos a Leclerc entonces me parece que es un protagonista de este premio ¿no? de buenos rebases y como lo menciona Diego de hacer porque si se necesitan manos para hacer buenos rebases en Formula 1 ¿no? y hacerlos como lo estás describiendo y hacerlos con clase y creo que Charles fue el protagonista me gusta esa palabra clase fue el protagonista en eso no todos los pilotos la tienen y Charles es uno de quienes la tiene que a veces pues pasa como que no es suficientemente agresivo pero créeme que para hacer lo que él hizo ahí hay que hacerlo Chris bueno voy a desempatar primero teniendo en cuenta que este año hubo un 30% más de sobrepasos que el año pasado cosa que nos hace más difícil el análisis no tengo una maniobra específica no tengo una maniobra como fue esa pero yo disfruto mucho y voy a poner ejemplos cuando les toca avanzar como hemos visto en esta última parte del año y en varios grandes primos en la temporada autos que están en inferioridad de condiciones que tienen la posibilidad de ganar terreno por ejemplo Vettel que ha hecho muy buenas maniobras avanzando en los últimos grandes premios sobre todo y Alonso que siempre da todo y yo creo que Alonso a la hora de evaluar maniobras de sobrepaso es uno de los que siempre hay que considerar ¿no? y es el que siempre vos ves que está dando el máximo en todo momento ¿no? y bueno yo esas cosas las destaco y las disfruto porque además lo veo como que es alguien que tal vez no tiene el mejor auto pero sí justamente por eso está intentando contrarrestar con manejo lo que a veces el auto le impide hacer ¿no? y por eso lo pongo en el podio en este punto en particular perfecto, bueno seguimos híjole, creo que en este vamos a coincidir muy cañón el peor error ¿me arrancó? arranque usted, se toca usted Ferrari en los pits Ferrari en sus estrategias, Ferrari en los pits Joe Leclerc en Paul Ricard un momento como el de Fettel en Alemania en 2018 sí, tipo comparable porque fue como que ahí se ahí se desmoronó ya por completo me parece a mí las posibilidades la opción de que Ferrari peleara hasta el final ¿no? y creo que coincide con que en esa carrera y lo ha dicho Verstappen en varias entrevistas esa fue la carrera en la que él dijo otra vez Jaque mate Champions sí yo voy con, bueno obviamente Ferrari y tengo muy presente esa carrera en Hungría donde colocan el compuesto equivocado de neumáticos van por el duro cuando todos estaban con el medio y se desmoronó también en ese momento la posibilidad de Leclerc fue un momento difícil en un tramo en el que las cosas se podían haber revertido o estar un poquito más cómodos ahí en pleno receso de verano europeo y perdón claramente, bueno la cantidad de de acontecimientos desafortunados en cuanto a estrategias y errores que bueno también me hicieron poner a Ferrari dentro de lo que fue la decepción en un par de puntos antes ¿no? así que creo que va pasa un poco por ese lado ok ahora la dupla más pareja a ver Cris dupla más pareja tal vez alguno tenga otro favorito pero para mí Mercedes este año mostró mucha no sé cuál es la palabra paridad equidad o paridad entre los dos pilotos un súper múltiple campeón y otro con mucho hambre de gloria surgiendo ¿no? como son Hamilton y Russell en cuanto al rendimiento al comportamiento de ambos al respeto que se han tenido y sobre todo Hamilton que cambió de actitud por la realidad que le ha tocado en esta temporada lo veremos el año próximo se adopta la misma posición pero fue un Hamilton donde en el que me parece este año pudo medir cuál era su límite y permitirle a su compañero determinadas licencias que jamás en la Fórmula 1 le dio a nadie ¿no? así que eso es lo que hizo me parece que se hayan mostrado en un año mucho más parejo y por eso en cuanto a dupla pareja pongo a Mercedes ¿ha madurado Lewis Hamilton? ¿lo podrías decir? por eso te digo vamos a ver el año que viene ¿no? porque para mí fue en el contexto de un año donde sabían que no había posibilidades de campeonato y que había que trabajar para salir adelante entonces me parece que eso lo relajó un poco a Lewis hay que ver qué pasa el año próximo perfecto ¿meji? no estadísticamente para no ir con lo mismo que ha dicho Chris porque concuerdo que de los equipos de punta ha tenido la dupla más más balanceada y más en sintonía en todo sentido diría yo pero porque el contexto de todo el equipo pues hace que que todo se vea mejor y como que a ver todos están felices en Mercedes pese a que tuvieron una temporada muy por debajo de su nivel pero creo que se se sentirán orgullosos de haber hecho lo que consiguieron con un auto que era tan malo al inicio del año pero según las estadísticas frías los números fríos la dupla más pareja mirando resultados de carrera de clasificación puntos sumados durante el año la tuvo al pin pero con un asterisco muy grande la fiabilidad del lado de Alonso terrible y por eso los números acabaron así de otra forma habría sido menos pareja y probablemente Alonso habría salido por delante pero igual no creo que hubiese sido desmedidamente a favor de Alonso aunque probablemente él diga que perdió 100 puntos a lo largo del año como ya estamos acostumbrados a escucharlo pero pero sí según los números fríos esa fue la dupla más pareja con ese asterisco que que creo que no se puede dejar de mencionar yo también coincido con Alpine de acuerdo con Cristel lo de Mercedes pero yo yo puse Alpine justo por los números y porque incluso en la última carrera también ese bueno en la penúltima ese episodio de de pelear entre ellos y y de si uno pasa si no la competitividad daba a entender mucho que estaban pues obviamente peleando prácticamente en el mismo nivel y que eran rivales entre ellos ¿no? entonces también por eso elijo Alpine pero mira solo para cerrar el tema de Alpine donde se rompe todo ese equilibrio es cuando dice Ocon en una entrevista hace poco no sé no sé cuál es la fuente pero es muy de Ocon decir esas cosas yo hice el 98% del trabajo en el simulador y Alonso ahora ha hecho un 2% eso era lo mismo que decía cuando estaba con Checo en Force India Racing Point exactamente lo mismo y puede que tenga razón en algún momento pero pero no creo que que sea tan así ¿no? y que pues salga como a no sé a sacar pecho Ocon porque acabó por delante de Alonso en el mundial a quien a quien engaña ¿no? claro por la experiencia que tiene Fernando exacto que creo que si peca un poco ahí también de me parece inmadurez y de ver las cosas de otra forma ¿no? creo que sí no acabaron muy muy queriéndose mucho ahí en Alpine pero bueno se entiende ¿no? cuando las salidas de Alonso por la general son un poco a las patadas y prepárate porque con Gasly se van a sacar chispas me parece ojo entre los dos franceses a ver quién va a quedar ese protagonista exactamente bueno eso fue la más pareja y la más dispareja yo creo que es McLaren sin duda ¿no? Williams ah bueno Williams también pero McLaren bueno con un Lando que siguió imparable y como decíamos un Daniel que esperábamos más porque sabemos de su talento y que sí esperábamos que el año pasado hablábamos mucho de esa adaptación ¿no? de lo difícil que podía haber sido el cambio de equipo y demás y esperábamos que para este año fuera todo distinto y pues ya saben la respuesta ya saben que sucedió que no pasó nada y que siguió con esos problemas incluso pues por algo ya no está más en el equipo entonces yo sí la pondría como la más dispareja sí yo coincido con Williams para mí Latifi tuvo un año de regalo y bueno ya estaba ¿no? me parece que ya estaba y se perdió la posibilidad alguien más de poder colaborar con el equipo y formarse en la Fórmula 1 pero bueno está claro hay que aportar mucho más datos la realidad está a la vista de lo que pasó en Williams sin ánimo de ofender a nadie simplemente hablando desde lo deportivo ¿no? bueno entonces ya Diego coincides ¿verdad? no es que yo dije Williams ah ok la mejor carrera ¿puedo empezar? a ver si ustedes me parece sí me parece que es Silverstone ah no me parece que fue Silverstone no la mejor carrera no no ya sé vos te quedaste con con lo que dijiste al principio es que lo tengo anotado acá tengo Silverstone barra sprint de Brasil pero como yo fui anti sprint no lo voy a tomar en cuenta vale entonces Chris Silverstone Diego sí es que es difícil Silverstone estuvo buena me gustó también Singapur Singapur me gustó porque tuvo varios lances ahí fue la peor carrera de Max a mi modo de ver este año y una de las mejores de Checo exacto Barcelona no estuvo mal este año que es un circuito donde generalmente no pasa nada no estuvo tan flojito por las órdenes de equipo y por el fallo de Leclerc sí un poco ayudaron ambas cosas pero pero sí si no fuera Silverstone diría que probablemente fue perdón que me voy a remitir aquí a una de mis famosas tablas de estadística para recordar no es que el fin de semana de Brasil en serio fue el que más adelantamiento estuvo sumando al sprint y el gran premio y el gran premio solo ya lo era no necesitaba la ayuda del sprint para hacer la carrera con más adelantamientos que pues hay esa cifra que menciona Chris del 30% más yo tengo un poco menos pero bueno depende de las fuentes que cada uno tenga y de lo que consideren un adelantamiento y lo que no porque por lo menos los datos que yo tengo no consideran adelantamiento lo que pasa en la primera vuelta de la carrera es a partir de la segunda y no se cuentan adelantamientos producto de la estrategia que a veces algunos de esos pueden ser marginales pero que otra carrera tuvo así bastante movida Básquevarín arrancó fuerte con 58 adelantamientos Hungría Hungría me gustó Hungría estuvo buena Hungría es otra que colocaría allí ahí adelante con la remontada de Max para para ganar la carrera y sí colocaría esas ok yo sí me voy con la sprint de Brasil una carrera que tuvo de todo fue muy divertida entretenida además aunque a Chris no le guste este formato creo que también el que sea una carrera corta es mucho más fácil para las nuevas generaciones para disfrutarla para verla y jugar un poco al pues sí al conocedor de de fórmula 1 ¿no? entonces me quedo me quedo con con la sprint de Brasil ¿ustedes acuerdan que en Singapur tuvimos que esperar casi dos horas para que arrancara la carrera creo que en el en el recuerdo de mucha gente eso no existe porque la carrera de alguna forma compensó más allá de que tuvimos que esperar otras dos horas después para saber si Checo en últimas había ganado la carrera o no por la penalidad esta que que le iban a poner si eran dos o si era una la de los diez autos ¿no? la de sí los diez autos de distancia en periodos del safety car bueno la peor carrera la peor carrera a ver yo puse una y a ver si coinciden conmigo por las expectativas que tenía y por lo que nos entregó en pista Miami sí yo tengo esa porque dejó mucho que desear el circuito me parece sí 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 puede ser un poco no sé Australia tampoco me pareció nada especial este año que usualmente trae buenas carreras hubo buenos rebases pero pero sí ¿cuál más? estuvo regular México también fue medio regular zona la verdad medio estuvo tranquilo salió a deber México este año salió a deber como carrera ¿no? como evento pues ya sabemos que estamos acostumbrados hablando pista 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 en pista faltó faltó y ¿cuál más? Azerbaiyán este año no estuvo tan buena como usualmente está exacto esa también me parece que salió a deber respecto a lo que nos ha tenido acostumbrados a lo largo de de los años más allá de que haya ganado el año pasado checo lo que sea pero pero sí me parece que este año fue uno de los más flojos de Azerbaiyán última categoría ok última última el momentazo del 2022 ¿cuál va a ser el momento que se quede grabado en su memoria para la eternidad? a ver ¿tú? tengo dos momentos ¿puedo con dos? sí dale uno creo que va a ser para todos porque cuando suceden estas cosas quedan grabadas en la memoria que es la despedida de Vettel después el tiempo dirá si es la despedida o no como una vez nos engañó Felipe Massa o o algún otro por ahí o Schumacher propio también o Fernando pero es un momento que yo voy a recordar por mucho tiempo por todo lo que se generó en torno a esa decisión ¿no? y por el apoyo de de sus adversarios y creo que todos estuvieron acompañándolo de la mejor manera posible a Vettel en ese último fin de semana como piloto titular y eso creo que lo destaco porque no es común en el automovilismo tan individualista no es para nada común que pase una cosa así y otro de los momentos sin lugar a dudas lo ha vivido la Argentina con un par de pilotos en su momento sobre todo con yo tengo presente era muy chiquitito pero con la victoria de Reutemann cuando llegó en Mónaco así que para mí la victoria de Checo en Mónaco siempre es muy especial y creo que ha sido otro de los grandes momentos de esta temporada ¿quién no quiere ganar en Mónaco en la Fórmula 1? creo que todos ¿no? y bueno Checo ha salido este año Meji yo tenía uno que ya mencionaron ustedes antes que fue la pero de otra forma la Paul de Magnussen en Brasil claro como de esas cosas que uno recuerda porque si la la efusividad de un equipo que es como tan querido por la gente aunque no sean tan queribles los personajes pero como que el equipo en general no sé transmite algo que los demás no sé bueno porque ha estado siempre atrás ¿no? y porque viene de un par de años muy complicados ¿no? y ver que han logrado como su primer granito en la Fórmula 1 obviamente alegra más con un piloto que unos meses atrás realmente no tenía ni siquiera en la mente que iba a estar consiguiendo un apoyo en la Fórmula 1 porque iba a estar corriendo en la resistencia y ni cerca de volver a la máxima categoría ¿no? ese lo tenía pero como ya estuve en otro rubro diferente de los Fórmula Latina Awards la consagración de Verstappen como bicampeón creo que nunca se me va a olvidar la confusión tan terrible por el tema de los puntos eso tiene que quedar registrado como uno de los no sé uno de los momentos más vergonzosos de la Fórmula 1 que es donde ponía yo la decepción ¿no? de FIA cuando por ejemplo en esa carrera que nadie sabía si iban a ser los puntos completos si no si una si dos y que lo que veníamos que comentamos en su momento los dos títulos de Max un poco opacados por diversas situaciones de la FIA ¿no? entonces ok pero mira es que el año pasado fue como o sea difícilmente podía ser una consagración más controvertida con lo que ocurrió con el safety car etcétera y este año fue o sea no había duda que Verstappen iba a ser el campeón pero que si hubiese dado de esa forma fue como ¿a qué jugamos? Verstappen dirá que no le importa sí pero sí para el deporte exacto un deporte como la Fórmula 1 que está en el nivel de popularidad que está en este momento no se puede permitir un papelón de ese tamaño ¿no? y no porque la Fórmula 1 no lo haya o sea ellos fueron los que dejaron claro que Verstappen era el campeón en ese momento pero hubo durante el prepodio la confusión también dentro de las entrevistas todos los comentaristas de la Fórmula 1 en todo el mundo no tenían la certeza de que así era porque en últimas quien escribió o quienes escribieron un cambio en las normas lo escribieron mal y eso pues lo van a corregir para el próximo año sin duda pero sí es momento que de alguna forma refleja lo que decía y es que que hay mucho por pulir en en el control de la carrera en la FIA etcétera porque en muchos aspectos no se está a la altura de lo que está la Fórmula 1 en este momento como de bueno yo de momento también tengo coincido con Cris la despedida de Sebastián y sobre todo ya ese último momento hablando de fútbol bueno pues cuando le hacen el pasillo para despedirse así como el pasillo de campeón bueno se me hizo algo súper bonito que que le hicieran esa despedida y bueno pues por todo lo que creemos que va a dejar como legado no solamente en la pista sino lo que quiere él hacer de de su vida ¿no? de toda esta de estas activaciones que quiere hacer para para un mundo mejor y por supuesto pues sí la victoria de Checo en Mónaco bueno pues como como mexicana pues sí es esas que tenga la nana ni te hacen sentir mucho más orgullosa y sacas la bandera con todo y la celebras así que sí esos dos creo que son los momentazos 2022 la despedida y Checo en el principado el festejo el festejo después en la alberca con todo el equipo hasta Juan este bueno piscina en la piscina este con Juan con todo mundo ahí creo que pues refleja un poquito de lo que significa ese triunfo ¿no? del ganar en el principado yo solo quiero agregar uno porque claro o sea estoy plenamente de acuerdo que el gran es que fue como un momentazo pero que duró más de un día ¿no? un momentazo que duró como tres cuatro días el la despedida de Fete ¿no? claro pero diría que que la la pole de Checo que es su única pole en la fórmula aún el día de hoy a mi modo de ver también fue un momentazo porque fue como algo que por un momento lo sacó de como no sé de de esa visión que tenemos todos de Checo que no es el mejor clasificador ¿no? claro luego era una pista en la que tocaba jugársela mucho así del muro bueno está la prueba Verstappen el año anterior ¿qué hizo? lo estampó en la última curva sí y en esa misma en la que todos decían Max es el dios llega Checo y le clava la pole han modificado de hecho la la chicana donde Checo realmente sacó la diferencia con Max que es esa chicana rapidísima donde tantos chocaron en las dos ediciones anteriores y la van a hacer mucho más lenta ¿no? que creo que es el cambio más más drástico que tiene la pista fuera de otros aspectos que tienen que ver con con la seguridad pero eso es donde más se va a notar un poco que sí que le han bajado el volumen al riesgo porque ese circuito es bravucón cosa seria cosa seria cosita seria perfecto bueno pues ya entregados los premios significa que esta temporada la tercera temporada ha llegado a su fin nos vemos para el próximo año ya cuando volvamos para los test recuerden que cualquier cosa estamos en redes sociales de forma individual y en forma también de de familia de fórmula latina de familia formulera tenemos merch acuérdense sudaderas gorras toda la mercancía ahora que viene la navidad exactamente aprovechen a nosotros nos viene muy bien y son muy lindas y además tenemos que reconocer al ganador de grid rival también que anda por allí que suma muy buena cantidad de puntos si ya ya se pusieron en contacto con él para su premio acuérdense que no hay competición sin premio ya es más voy a voy a repetir su nombre para que por si se le perdió y no anda atento Chachis Chachis que fue el ganador de la liga de grid rival seguramente ya te mandaron un mail avísanos si no escríbenos si no pero bueno pues felicidades a todos los ganadores a los de los awards y a los de grid rival chicos gracias por estar aquí una temporada más no gracias a a ti este año que ha sido tan especial para ti y toda tu familia y toda la familia formulera que ha celebrado la llegada de de Sofía que va a disfrutar su primera navidad en familia y no y a todos los que nos han enviado sus preguntas sus comentarios a lo largo del año a los que han seguido cada uno de los episodios les agradecemos mucho y esperamos que sigan sintonizados con Fórmula Latina el próximo año y que bueno que sigan escribiéndonos a nuestras redes porque aquí seguimos atentos a todo lo que pase porque seguro que habrá temas para comentar en el invierno de la Fórmula 1 exactamente y bueno el saludo para Juan que anda perdido por Catar aprovechando esta Copa del Mundo y gracias a todos por aguantarnos por estar junto a nosotros como decía Diego por interactuar a lo largo de toda la temporada y bueno como decimos siempre nosotros vamos por más y mejor ¿no es así? Así es felices fiestas gracias a todos por acompañarnos y lo mejor para ustedes y para sus familias bendiciones nos vemos en el 2023 feliz navidad felicidades y próspero año nuevo fórmula nativa ¡Gracias!